Vamos a escuchar, vamos a ver. No. Sí, sí, muchísimas gracias. Cobertura total. Tu voz, tu voto, Delenor. Elecciones presidenciales congresuales 2024. Miren, nos encontramos en estos momentos en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís, en su nueva sede. Y bueno, vamos a tratar de conversar justamente con el secretario administrativo de esta Junta Municipal Electoral nuestro amigo, hermano Michel Frías. Michel, estamos en vivo en estos momentos para Delenor, tu voz, tu voto en estas elecciones presidenciales y congresuales 2024. Concluido ya el proceso de la democracia, los colegios electorales están cerrados en su totalidad. En lo adelante, ¿qué sigue? Bueno, ya el proceso que ustedes están viendo, lo que procede, que cada colegio electoral vamos a decir, inicie con el proceso del escrutinio ya para la elaboración de las relaciones de votaciones correspondientes a los diferentes niveles. ¿Ese proceso de escrutinio, Michel, tomando en cuenta, claro, esta puede variar, pero más o menos, ¿qué tiempo se toma ya? Bueno, esa parte va a determinar cada colegio, porque eso depende, tú sabes que tenemos tres niveles de votación, pero vamos a ver lo más rápido posible que los colegios electorales puedan concluir con ese proceso. En total, ¿cuántos colegios ya electorales contaba este municipio en estas elecciones? Nosotros contamos con un total de 376 colegios electorales distribuidos en 114 recintos electorales. Ya el conteo en sí y las valijas, ¿más o menos en qué tiempo podemos decir que comienzan a llegar una estimación ya de las valijas aquí a esta junta? No, vamos a esperar primeramente que concluya con el proceso del escrutinio, pero vamos a ver en qué momento, en qué tiempo, vamos a decir lo antes posible que puedan estar ya llegando a esta junta electoral. En sentido general, Michel, ¿cómo valora usted, verdad, como secretario administrativo de esta junta municipal electoral, ¿cómo valora este proceso de la democracia de todos los dominicanos? Nos lo valoramos muy positivo, vimos que las personas fueron y acudieron a cada uno de los recintos a ejercer el derecho al voto de manera, vamos a decir, transparente y apegado a la ley. Sin embargo, en esta ocasión nuevamente, Michel, se observa una, si podemos decirlo, una significativa tensión, por lo menos en los centros de votaciones que nosotros visitamos aquí, notamos que fue reducida la cantidad de votantes. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, esa parte tenemos que esperar concluir con el proceso para determinar y contabilizar el porcentaje de abstención que pudo haber en este proceso. Evidentemente que con abstención o sin abstención habrá un resultado, habrá un veredicto, ¿qué recomendarle entonces a todos aquellos ciudadanos? No, no, vamos a iniciar el proceso y ya la Junta ha establecido una resolución para el proceso de divulgación de los resultados y esta noche van a tener los boletines. Esta misma noche, Michel. ¿Para cuándo se estima justamente, secretario? La Junta estableció un procedimiento que va desde que tengan ya un porcentaje de los colegios computados o llegada a las 8.30 de la noche va a emitir los boletines, van a ir fluyendo los boletines. Bueno, muchísimas gracias a Michel Frías, secretario administrativo de esta Junta municipal electoral con asiento aquí en San Francisco de Macorís. Gracias.